Inventario 18BE8251 corresponde a un vehículo SEAT León modelo 2010 color blanco, presenta daño en la parte frontal Fascia está rota igual que su rejilla y su faro de niebla derecho, solamente cuenta con el faro de niebla izquierdo en buenas condiciones Los dos faros están rotos, refuerzo de fascia doblados, marco rayador roto, cofre doblado El motor aparentemente completo, cuenta con su batería El aceite de motor está sucio Radiador y condensador doblados, tolvan, con los ventiladores están prensados Los rines son de aluminio, llantas desgastadas, faros rayones en salpicadera, el parabrisas no está dañado, cuenta con quemacocos Espejo completo Pasamos al interior, vestidura sucia, vehículo automático, cuenta con estéreo Interior sucio Buenas rayones en puertas, encostado Buenas rayones en fascia trasera, encajó la cuenta con gato, llave, gancho de arrastre, señores de carretera Sujenta de refacción Del lado derecho, no presenta daño, las llantas desgastadas El espejo completo Su salpicadera, ligeramente descuadrada